Con la participación de padres, apoderados, docentes, paradocentes y alumnos del establecimiento educacional, este sábado se realizó la segunda cicletada familiar escolar realizada por el Colegio San Sebastián. Fueron cerca de 100 las personas, entre niños y adultos, los que a eso de las 9 de la mañana comenzaron a llegar hasta el recinto educacional ubicado en el sector de Los Villares para dar forma y vida a esta segunda versión de la actividad deportiva, destacándose el ánimo, entusiasmo y la camaradería entre los pedaleros de todas las edades y capacidades. La rectora del Colegio San Sebastián de la red EducaUC, Janet Fredes, destacó también el apoyo brindado por muchos de los apoderados que acompañaron la cicletada en sus vehículos para rescatar a los niños que no tuvieron fuerzas para llegar a la meta. La finalidad de la cicletada es primero unir a la comunidad, a la familia del Colegio San Sebastián, y con ello también dar un espacio de esparcimiento, pero también procurando esta vida sana que estamos inculcando a través de todos los colegios de la red EducaUC. ¿Cómo surge esta idea, considerando que es la segunda? La verdad que antiguamente se hacía, ya la retomamos el año pasado, por una necesidad de dar un espacio también a nuestros papás que participen junto a sus hijos. La verdad que tenemos chiquititos que van, si ustedes ven, con bicicletas, con doble rueda, que alcanzan andar dos cuadros y teníamos que subir la camioneta. El recorrido incluyó las principales calles de los Andes partiendo en el colegio, para continuar por los villares Avenida Santa Teresa, Chacabuco, Papudo, O'Higgins, Plaza de Armas, Esmeralda, para finalizar con una refrescante llegada a la meta en el mismo establecimiento. Durante todo el trayecto, los ciclistas fueron resguardados por funcionarios de seguridad ciudadana del municipio andino, carabineros, bomberos de la quinta compañía y el Instituto de Seguridad del Trabajo, quienes entregaron todas las facilidades, permisos, instalaciones, personal y vehículos necesarios para proporcionar la seguridad de los deportistas y toda la familia sebastiana. Es una actividad de comunidad, o sea, de familia, y eso es lo que nosotros incentivamos más, que participan mucho incluso los papás, y que muchas veces están ajenos a las actividades de los niños, generalmente más las mamás, las actividades, pero no los papás, entonces ustedes ven que hay bastantes papás. Encabezada por la rectora Janet Fredes, la segunda versión de la cicletada familiar convocó a gran cantidad de pedaleros, quienes con un calentamiento previo realizado en el frontis del establecimiento, dieron vida a esta actividad que no hace más que resaltar la necesidad de mantenerse activo en la actividad física y de esta forma insertarse en un estilo de vida saludable.